Familia, estoy aquí en la fiesta, en la boda de mi sobrino Agustín y Courtney. Miren nomás qué preciosidad. Esta es toda la naturaleza y está preciosísimo. Y yo pues miren, lista y contenta para disfrutar una buena fiesta. La fiesta está preciosa. Amigas, aquí en la naturaleza la vida es más sabrosa. Salud. La fiesta está en Daniela y J.J. ¡Yay! La fiesta está en Susi y Fidel. La fiesta está en Jake y Hillary. ¡Yay! ¡Ah, ha, ha, ha! Makin' la fiesta está en Melissa, Cristin, y Grant. ¡Yay! 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 ¡Gracias! La noche es bella y más bella cuando hay recién enamorados. Amigos, espero que les haya gustado este video. Disculpen el brinco en la grabación, pero estábamos tratando de ser presentes y estar disfrutando con toda la familia esta boda, este nuevo capítulo en la vida de nuestros sobrinos.